La Facultad de Ontología me hice la producción, 9 y 10 podía el Dr. Rosende, por eso no hice el pase con Chippa, para poder conversar con el Dr. Rosende, como dije, decano de ontología, perteneciente, por supuesto, a la Universidad Nacional del Nordeste. Dr. Rosende, María Mercedes y Horacio los saludamos. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bien, ¿y usted? Buenos días. Saludos a todos sus radio audiencias. Bueno, la pregunta con la cual me gustaría conversar, ¿usted se siente que es una persona no querida dentro del ámbito de la universidad? Mire, yo volví después de 6 años a la Facultad de Ontología como decano y fui electo por una niña. Entonces, creo que si soy una persona no querida, no hubiera llegado desde el Consejo Directivo con un total apoyo. Así que, de hecho, corre por cuenta de quién los dice. Claro, está bien, está bien. Y ustedes pueden venir a la Facultad de Ontología, pueden hablar con los docentes, pueden hablar con los alumnos, pueden hablar con los no docentes, pueden hablar con los graduados. Y ellos son los que le van a decir realmente y son los que me brindaron el apoyo. Así que yo no tengo solo palabras de agradecimiento para mi comunidad universitaria y ustedes lo pueden comprobar cuando quieran, viviendo a terreno. Bueno, doctor, permítame cómo le va. Buen día, Horacio Ramírez Verdaguer es mi nombre. Sí, cómo le va, Horacio. Bueno, tomando esto que dice, nosotros diálogo con los alumnos tuvimos. Y con el docente también. Y con docentes también. Sí. Y precisamente, bueno, tienen esta concepción, digamos. Pero tienen esa concepción. ¿Usted sabe cómo se hacen las elecciones en la Facultad de Ontología? ¿O en la universidad toda? Sí. ¿Podemos? ¿Se vota con el consejo de mayoría? Con el consejo. O sea, hay una elección, hay un llamado a elección, donde cada uno puede emitir su voto de la manera que puede hacer las elecciones. El consejo puede ser, al margen de la decisión de... ¿Cómo? Al margen de la elección del decanato. Sí. Aquí lo que se, digamos, de alguna manera se denuncia o se reclama es sobre su trato. Sí, es el trato que usted le profite. Primero quiero que sepa que no hay ninguna denuncia. Nosotros formalmente no recibimos absolutamente ninguna denuncia. No, la denuncia la tenía Delfina Beirabé. Son denuncias mediáticas, que es otra cosa. La denuncia fue la del doctor Pira. No es una denuncia, es un pedido de informe que ya se le respondió al doctor Pira. Nosotros la publicamos, es una denuncia, doctor. Dice denuncia y es dirigida a la señora Delfina Beirabé. ¿Y sabe por qué fue a denunciar allá? Porque acá ya se le contestó. Claro, pero es una denuncia. No, no, es una denuncia. La palabra dice denuncia académica. La universidad tuvo un pedido de informe. El papel, dice, lo tenemos con nosotros, dice denuncia académica. No, dice denuncia académica. Obviamente, escúcheme, escúcheme, doctor Rosende. ¿Por qué no van a la justicia y lo hacen? Doctor Rosende, doctor Rosende, escúcheme. La denuncia dice denuncia académica porque se cree que esto se debería resolver en el ámbito de la universidad. Ahora, cuando esto trasciende a la opinión pública y llega a la prensa, es porque algo está ocurriendo. ¿Usted qué reconoce que está ocurriendo adentro de la sociedad? Yo no reconozco absolutamente nada porque ya se le respondió a él. Él vino a hacer una impugnación por unas cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver y faltan totalmente a la verdad. Porque las elecciones fueron publicadas, se enviaron por correo a los docentes, se publicaron en los transparentes, se publicó en la página web. Los candidatos salieron a hacer cada uno su tratamiento de sensibilización de su propuesta con los docentes. O sea, está hecho todo en tiempo y forma. Es más, él llegó con la denuncia. Usted sabe que hay un código electoral nacional y hay un código electoral dentro del estatuto de la universidad que rige absolutamente cada uno de los pasos que se realizan y lo que no está constituido dentro del reglamento del estatuto de la universidad. Nos regimos por el Código Electoral Nacional. Llegó diez días después del vencimiento del periodo de impugnación a hacer una impugnación de algo que ya fue totalmente consensuado y había terminado el procedimiento. Y se le contestó. Entonces, como se le contestó eso dentro de la facultad, se fue e hizo la misma presentación en la universidad. Eso es lo que está pasando. Ahora, usted fue electo por elecciones que para mucha gente fue viciada, no dejó participar a otro candidato. Y hay una denuncia también al respecto. ¿Esto es así? No, no es así. Al contrario. Por eso lo vuelvo a repetir. Tenemos nuestro estatuto de la universidad que rige cada uno de los pasos. Y quiero decirle algo. Llega un momento que hay una junta electoral que es electa y es la junta electoral la que maneja los tiempos, no el decano. Entonces, cuando dicen que yo no lo dejé, yo no manejo la junta electoral. La junta electoral está constituida. Y respetó absolutamente todo. Absolutamente todo. No está viciada de nulidad en absoluto. Y eso se le respondió. Y eso se le respondió. Y como nosotros no le dimos lugar, porque no corresponde simplemente por eso, fue e hizo la misma denuncia en la universidad. Miren, nosotros tenemos todas las pruebas. La captura de la página web, el colgado de las listas de electores elegibles en los transparentes. Nosotros tenemos, toda la facultad tiene 150 cámaras que estaban vacateadas por una empresa privada. ¿Qué significa eso? Que nosotros no llevamos la edición de las cámaras. O sea, pagamos una empresa para que la empresa, sin ningún tipo de edición, nos pueda brindar la información cuando legalmente nosotros requerimos la información. Está totalmente registrado. Usted habló en el diario Litoral de una supuesta represalia política en su contra que busca desestabilizarlo. ¿Me puede explicar a qué se refiere? No, no, por eso. A ver, yo no dije en mi contra. Yo lo que dije es que la facultad de ontología apoyó un candidato. Había dos candidatos, apoyó un candidato. Y automáticamente a la hora que tomó la decisión en el consejo directivo, comenzaron a aparecer estos flyers. Desde el muro de esta persona involucrada, de esta persona involucrada. ¿Quién es la persona involucrada? ¿Y qué compartió con todos los docentes y con todos los alumnos de la facultad de ontología? No entiendo. Porque la verdad que lo que él coloca en ese flyer es mentira. Él ocupa un flyer que lo editó de una reunión que yo tuve con los alumnos. ¿Sabe cuánto duró la reunión? Tres horas y media. Y hablamos de todo. No hubiera gustado que pasen el flyer completo para que vean la realidad de lo que los alumnos manifestaron en esa reunión. Esta razón fue la que lo molestó a usted. Perdón. Esto fue lo que de alguna manera lo disgustó y lo expresó en esa videoconferencia con los alumnos. No, no, porque eso es un video editado, señor. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo leo con los alumnos. Eso es un video editado que fue subido a las redes por ellos. Por eso, a ver, yo nunca estas cuestiones, siempre tuve códigos. Y estas cuestiones internas, la Facultad de Odontología siempre la manejamos nosotros por dentro. Nos pusimos de acuerdo porque lo hablamos, lo hablo con todo el mundo. Nos pusimos de acuerdo y lo resolvimos. Lo que pasa es que, como al otro día estaba la Asamblea Universitaria, quisieron generar el caos y la anarquía ante la Facultad de Odontología. Y le explico qué pasó. La realidad es que los alumnos se exaltaron porque un grupo de profesores de esa área de la Odontología rehabilitadora le dijeron que por las medidas que tomó la Facultad desde el principio de año, yo estoy hace un mes, yo estoy hace un mes sentado en este sillón, Secretaría Académica había ordenado absolutamente el cumplimiento del plan curricular y de las burbujas de protocolos de bioseguridad por el tema de COVID. En ese ordenamiento, ellos no acompañaron. Cuando yo asumo, verifico en terreno que realmente el plan curricular no se estaba cumpliendo y que tampoco se estaba cumpliendo la distribución de las burbujas. ¿Qué significa esto? Mire, para que usted tenga una idea de la magnitud y de la importancia que tiene esto, dentro de seis meses nosotros entramos en periodo de acreditación. Imagínense que en los papeles nosotros tenemos el cumplimiento de un plan integrado y en el terreno se está volviendo un plan curricular de hace 20 años. Y con respecto a la burbuja de bioseguridad, para que usted tenga una idea, nosotros administramos la burbuja con dos áreas, una de odontología rehabilitadora y la otra que es patología y diagnóstico. ¿Qué significa? Que todos los alumnos de cada una de las subburbuja tienen la misma ubicación en tiempo y espacio en los dos lugares. De manera que si hay un contagio nosotros podamos aislar únicamente un sector. Bueno, mezclaron todos los alumnos. Si en la facultad de odontología había algún contacto estrecho o un positivo, había que aislar la totalidad de la facultad. Doctor, le pregunto algo más para... Sí, cómo no. En el marco de la asamblea que se realizó la semana pasada, fue la de se elegía a un nuevo decano, una consejera denunció que había dos consejeros de la facultad de odontología presentes con mandato vencido. Eso es mentira. Yo presenté ese mismo día a la asamblea las resoluciones que tenemos y no tiene el mandato vencido. El mandato vence recién el año que viene aplicando el estatuto de la universidad que se transgredió totalmente por el resto de las facultades. Entonces la facultad de odontología es muy prolija en todo esto. Pero dentro del listado de odontología, ¿estos consejeros ya culminaron su mandato? No, no culminaron porque fueron electos el año pasado. A ver, volvemos. Le explico... ¿Usted tiene tiempo? Yo le explico todo el procedimiento... No, no. Lo único que le pido es el poder de síntesis, porque son muchas las preguntas que me gustaría que usted me conteste. Bueno, perfecto. Entonces la facultad de odontología no tiene mandato vencido. Los consejeros vencen recién el año que viene. Las elecciones se hicieron el año pasado y el estatuto dice que tiene que tener por dos años. Doctor, otro de los contrapuntos o de las cuestiones polémicas... No, iba a hablarle de una empresa que usted adquirió junto con su esposa en 2016 que presta servicios a la obra social Izune. ¿Una empresa que presta servicios a la obra social Izune? No tengo ninguna empresa que preste servicios a la obra social Izune. ¿Cómo se llama la empresa? Yo soy prestador de odontología como cualquier odontólogo. ¿Servicios integrales de medicina SRL? No, escúcheme, yo tenía una empresa que cerró en el año 2015. No existe más la empresa. Y nunca presté servicio a la obra social Izune. Yo soy prestador de la obra social como odontólogo. Como hay una cantidad de colegas... ¿Usted no estaba a cargo? ¿Usted tenía a su cargo Izune? No, no tenía mi cargo Izune en absoluto. La señora rectora colocó la nueva delegada Izune a partir del año 2000... en el segundo mandato 2018. ¿Y usted relaciona al nuevo rector de la UNE, al doctor La Rosa, con todo este operativo? No, no, yo no le dije en ningún momento lo que usted está diciendo. No, le estoy preguntando, no, no, yo no estoy diciendo, yo le estoy preguntando, doctor Roséndez. No, no, por eso, yo vuelvo a repetir que nunca dije eso. Yo lo que dije es que nosotros acompañamos a un candidato y automáticamente la gente que armó esta movida dentro de la facultad de odontología sigue acompañada al doctor La Rosa. ¿Usted sabe, le puedo decir, que nosotros tenemos estos videos hace exactamente dos meses? ¿Cómo? Un mes y medio, le puedo decir que en lo que respecta a nosotros, a este programa de radio, tenemos el video, dos, un video y un audio, que el audio yo decidí no pasar porque es algo atinente a su vida privada y no tengo por qué mentirme. Perfecto, y eso también le puedo dar explicaciones. Mire, yo en el 2015 tuve un tratamiento de quimio y rayos por un problema de salud que todavía sigo teniendo. Y a partir de ese momento yo perdí por un año la voz y después quedé con esta ronquera que le estoy hablando. Por favor, puede comparar mi voz actual desde el año 2015 y la del IBEX. ¿Y eso qué tiene que ver, doctor? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Hola? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Que lo que está editado en ese video no es mi voz, simplemente. Ah, ¿no es usted? No, no soy yo. ¿No es usted? No, no, no soy yo. O sea, perdón, doctor, ¿usted nunca tuvo una denuncia por violencia de género? No, nunca tuve una denuncia por violencia de género. ¿Usted está seguro? Sí, estoy seguro. Bien. Está bien, digamos, hay una serie de cuestionamientos... Está bien, que no tengo por qué no creerle al doctor. Ahora le pregunto, la venta de kit, de materiales, de barbisco y de todas las cosas que es obligatorio comprar en odontología, ¿por qué? No, no, mire, no es obligatorio. Lo que pasa es que lo que se exige en la Facultad de Odontología es que el kit sea estéril. ¿Entiendes? Hay una cuestión, claro, que nadie está manejando. Por eso, volvemos. Nosotros tenemos dentro el protocolo de bioseguridad, que no solo es aprobado por nuestro consejo, sino que se pasa a un comité central de la universidad para que ellos lo aprueben. Dentro de las condiciones que tenemos, el kit tiene que ser estéril, porque justamente se hacen operaciones, se hacen cirugía. Es lo mismo que usted se vaya a operar de apéndice y no le coloquen todos los campos estériles, ¿me entiende? Claro. Bueno, en la boca también se exige exactamente lo mismo. Y sobre esto, doctor, los docentes tienen que tomar el troquel de ese kit y abrocharlo con el trabajo práctico, ¿no? No, no, por eso. Los docentes, los docentes, a los docentes y los no docentes, la facultad les provee absolutamente todo el material sin ningún costo. Los alumnos, los alumnos, cuando yo llegué, por eso volvemos, asumí, que asumí, yo tuve una parte de la charla de tres horas y media que tuvimos con los alumnos, era que, digamos, yo estaba reviendo la conformación de los kits, porque volvemos, yo hace cuatro años no administro todas estas cuestiones porque había una gestión anterior. Relacionada usted también con esto. Usted era vicedecano, ¿no? No, no, pero yo trataba de... Usted era el vicedecano de esa persona. Por eso, no, no, pero escúcheme, por eso volvemos. Una cuestión es la gestión que maneja este tipo de cosas, y otra cuestión, el vicedecano que se encuentra como el poder legislativo. O sea, a ver, yo sería como en el gobierno provincial hoy, el doctor Pedro Brayapo-Carlo. Entonces, bueno, yo soy acá en odontología, porque Carlos Sende trabaja en el consejo de... No, porque si la decana, si la decana es de su estrecha relación, es como que ahora usted me diga Alberto y Cristina Kirchner. O sea... Y bueno, y entonces... Y bueno, y entonces... Y bueno, ha hecho lo mismo. Usted también habrá tenido incidencia si la... Bueno, pero usted me pregunta, yo le respondo. Está bien. Yo maneje la gestión. Ahora, yo le pregunto. Yo le pregunto. Esto se decide desde la gestión. Bueno. Entonces, yo en esa reunión que tuve con los alumnos, yo ya le había dicho que nosotros estábamos trabajando en remodelar algunos kits que me parecían que estaban incompletos, y otros que me parecían que tenían que sufrir modificaciones porque no estaban adecuados al uso correcto de lo que ellos necesitan en el desarrollo del plan curricular. Eso ya lo habíamos hablado. Entonces, basado en eso, yo sí me di cuenta que dentro de la clínica se estaban usando elementos que no estaban con las condiciones de bioseguridad que se exigen según protocolo. Entonces, volvimos a la vieja estrategia de que los kits tienen que tener un cupón para que pueda estar certificado por los docentes que se están usando los kits esterilizados. Los que se estaban usando en el paciente para los artes quirúrgicos. Pero que entonces lo compraban de afuera y que denunciaron a la empresa. Sí, lo compraban de afuera sin esterilizar. Pero ¿y cómo una empresa va a vender los kits sin esterilizar? Y la otra pregunta es ¿por qué los kits de odontología salen más caros que los que se compra afuera? No, no salen más caros. ¿Salen más caros? ¿Salen más caros? Vamos a hacer lo siguiente, yo no tengo ningún problema en aclarar todas las cosas, pero vamos a aclararla bien. Porque si usted dice el micrófono de esa manera, y no teniendo los conocimientos reales, por ahí podemos confundir a la opinión pública. Yo no quiero que se confunda nadie, yo quiero que sepa la verdad. ¿El kit vale 230 pesos, doctor? ¿Cómo? ¿El kit vale 230 pesos? Estéril el kit vale 230 pesos. ¿Cuánto sale afuera? Eso es lo que cuando yo llegué estaba, 230 pesos, un kit de seguridad estéril, de toda la parte de vestimenta, más los descartables, y un kit quirúrgico que valía 350 pesos. Así es. A lo mejor los de Mercado Libre que valen 190 pesos no sean los adecuados. Si no existe en Mercado Libre el kit, a ver, volvemos, ese kit no existe en Mercado Libre por 190 pesos. ¿Sabe cuánto sale ese tipo de kit en Mercado Libre 600 pesos? Por eso, a ver, yo le voy a pasar todo el contenido que tiene, porque si usted mira algunas cuestiones y la calidad de algunas cuestiones, tal vez no sé dónde sacó ese precio, pero yo reviso permanentemente todo, porque justamente, a ver, la Facultad de Odontología siempre trata por estar por debajo de la línea de lo que puede estar en cualquier otro mercado de ventas. Sí, sí, sí. Doctor, le aclaro que los datos que estamos manejando nosotros... A ver, yo le quiero explicar otra cosa. Sí. Yo le quiero explicar otra cosa. Una cosa es que yo vaya a un negocio, que le pida que me venda un artículo, y que no, ni siquiera que me dé factura. Bueno, y otra cosa es que yo tenga que conformar eso de la administración económico-financiera del manejo de la cosa pública. Entonces, cuando yo tengo que iniciar un proceso de compra dentro de la universidad, yo tengo que construir el precio desde un proceso de licitación. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando yo pido que me cotice en algo, le pago a 120 días. Entonces, ¿sabe qué hace el proveedor? Me sube entre un 40 y un 45% de precio, más ahora que la inflación está totalmente desfasada. Bien. Y sumado a eso, hay un 21% de días. O sea, si yo me voy a comprar un detector de saliva, me sale 3 pesos sin factura y comprándolo directamente en una casa dental. Ahora, si yo lo tengo que comprar, déjame terminar, si yo lo tengo que comprar por medio del manejo de la economía financiera que me exige la universidad, y todos los organismos públicos nacionales, a la Facultad de Ontología le sale 61 pesos más, 61% más de lo que le saldría a cualquier otro. Ahora, ¿qué pasó? A partir de ahí, a partir de ahí, nosotros tenemos que construir los precios. Y hay otra cuestión que también quiero decirla porque ustedes nos lo dicen. Cuando nosotros hacemos una compra que nos alcanza aproximadamente, si nos alcanza para un año y medio, ese precio se le sostiene al alumno por un año y medio. O sea, este alumno comenzó a pagar este año 230 pesos, se le va a sostener hasta que se terminen los insumos. O sea, aproximadamente a principios del año que viene. Entonces, a ver, volvemos. Usted consígame ese precio que me está diciendo y que ese precio le sostengan dentro de un año y medio. ¿Entiendo lo que le quiero decir? Porque todos estos pormenores que ustedes no saben, yo tengo que contarlos porque si no quedamos como que la información es esa la que están dando ustedes. Bueno, por eso lo buscamos, doctor. Bueno, por eso lo buscamos el viernes. Yo le agradezco que me llamen para darme la oportunidad. El viernes yo ya quería, pero como yo el viernes no hice el programa, por eso no lo llamamos. Le pregunto, alumnos de... Ustedes desde el comienzo de año se determinó que los alumnos de cuarto y quinto, por ejemplo, de cuarto año, elijan otro compañero del mismo año. Espere, déjeme terminar. Y a partir de eso le dijeron a los alumnos que podían elegir sus compañeros. Cada casi a mitad de año fue usted y le dijo que tienen que cambiar de compañero y trabajar con uno de quinto año y ya tenían costos elevados, gastos, trabajos bastante avanzados y muchos de ellos no sabían cómo seguir. Bueno, ¿le puedo responder? Sí. Bueno, primero a principio de año no estaba yo, yo llegué hace un mes. Segundo, si yo hubiera estado a principio de año, esto no hubiera pasado. ¿Y quién se lo dice? Yo a principio de año, más allá de emitir la resolución, que no hay ninguna resolución, ¿Y quién le dijo esto a los alumnos de cuarto y quinto año? No, nadie le dijo eso que usted está diciendo, por eso déjeme que lo explique. Volvemos. A principio de año, la Secretaría Académica envió absolutamente todas las listas de distribución de los alumnos por burbuja, por su burbuja, por área rehabilitadora y por área de patología y diagnóstico, hasta cómo se conformaban los alumnos en cada box. O sea, tenían nombre del alumno de cuarto año y del alumno de quinto año. Eso hizo la Secretaría Académica, absolutamente. Lo que no cumplieron fueron los profesores. Y ahí está el problema que hoy les había comentado. Entonces, teníamos un problema de desobediencia de un ordenamiento superior como lo es la Secretaría Académica y que esto fue aprobado por el Consejo Directivo, por el Consejo Superior. Fue realizado en la acreditación del 2017 por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria y no tuvimos ninguna recomendación, porque así vino el dictamen. Y estos profesores, en forma autoritaria y progresiva, tomaron la decisión de juntar a los alumnos de cuarto año por un lugar y juntar a los alumnos de quinto año por otro lugar. Volvemos. Desobedeciendo totalmente la estructura de formación que significa un plan curricular integrado. Mire, para que usted tenga una idea, señora María Mercedes, mire, el plan curricular integrado significa formar a un alumno para que aprenda a hacer lo que al otro día que se reciba lo va a tener que implementar en un consultorio odontológico. Que sepa atender a un paciente, devolverle salud y rehabilitación en el nivel de complejidad que nosotros le transmitimos en la Facultad de Odontología. Entonces acá, los que cometieron el error no fue la gestión. Y voy a atender porque eso sí sé que fue aquí, porque yo revisé los papeles. Voy a otra. Tengo fallos judiciales que declararon discriminatorio el actuar del doctor Rosende. tiene denuncia por los docentes, Latín y Segovia, en el INADI. Mire, eso yo, cuando estuve, eso me pidieron, no fue en mi periodo de gestión, en 2017, o antes creo que fue, pero realmente me pidieron que haga la información y el descargo en el INADI. Mandamos toda la resolución de cómo se trabajó en las cuestiones de concurso, porque volvemos. A ver, ahí tenemos un serio problema. A ver, todo lo que dice la ordenanza de concurso de carrera docente, que es la 9.56, que cumplimos, todos los docentes de la Facultad de Odontología, estas personas no cumplieron. Entonces la Facultad de Odontología, en su momento la había renovado por dos años, y ellos no quisieron aceptar la renovación por dos años. Pidieron una reconfiguración. Yo se las di como decano, porque a ver, yo podía haberle dicho, no le damos recomendación porque el fallo es el que corresponde, pero le di la recomendación porque me lo solicitaron. Pasó al Consejo Directivo, pasó de vuelta al jurado, el jurado decidió que por cuatro años no se le podía dar, uno tenía el último curso hecho en el año 89, y la otra persona no cumplió con los régimen de mayor dedicación, que es informar lo que hizo para atrás y preparar lo que va a ser en los próximos cuatro años. ¿Y fueron cesanteados, doctor? Fueron, a ver, fueron dados de baja por cuatro años, pero había una primera resolución que se le daba por dos años, que es la que ellos recusaron. Y la justicia determinó, después de seis años que siguieron cobrando sueldo, que se le dé la primera instancia que había dado la Facultad de Odontología. O sea que este problema... Ahora, usted y toda la cantidad... Me deja terminar, me deja terminar. O sea que este problema que hoy se sigue suscitando después de tanto tiempo, lo generaron ellos, no nosotros. Ahora, doctor Rosén, de ustedes todas las cosas que le vinimos preguntando, que son denuncias constantes, que usted es un autoritario, que es un prepotente, que los consejeros responden a usted. Déjeme preguntarle, déjeme preguntarle. ¿Usted de nada se hace cargo? No, yo me estoy haciendo cargo, porque le estoy respondiendo la verdad. No, no, yo quiero saber si usted no se hace cargo de algo, de lo que está todo. La información que nosotros tenemos, toda irreal, no existe. Bueno, pero por eso, usted, mire, yo le invito a que ustedes vengan y revisen todos los papeles que quieran revisar. La secretaria académica de la Facultad de Odontología es su esposa, ¿verdad? No, no es mi esposa, es la doctora de Gabriela de Sone. Que sigue siendo la secretaria académica que estaba con la doctora de Biblión. Ah, bien. Pero la doctora Bakulik es su esposa, ¿verdad? Y forma parte de la familia de la Facultad. Sí, de la Facultad. ¿Hola? Sí. Si la doctora... No, me la escuché, disculpe. Si Bakulik forma parte de la Facultad. ¿Y es docente de la Facultad? Sí, es docente. ¿Están abiertos los concursos para hacer...? ¿Tiene que le pase el currículum de la doctora Bakulik? No, no, yo lo tengo, lo tengo, doctor. Bueno, perfecto. Sabrá que tiene todos los títulos existentes en la Facultad de Odontología. ¿Usted era el socio de Andrés Sosa García? ¿Socio? Sí. Yo era socio, sí. Sí, yo era socio. Bien. Sobre los concursos para ser profesor titular. Sí. ¿Eso está abierto? ¿Se puede concursar? Por supuesto. Son abiertos, publicados. Cualquiera se puede presentar. No hace falta que sea docente de la Facultad. Sí. Totalmente. Como son las partes de elecciones, cualquiera se puede presentar a elecciones y cualquiera puede armar una lista dentro de la Facultad de Odontología. Está claro. Está claro. Bueno, la verdad que entonces usted no tiene nada más que agregar con respecto a esto. De lo que me pregunta, no. ¿Usted no siente que es un avasallador, un prepotente? Mire, a ver, volvemos. Le pregunto. O sea, me puede contestar. Yo, en realidad, yo me sustento en lo que yo tengo que hacer. ¿Cuáles son mis funciones como decano? Ahora, como decano, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, asumir que estoy centrado. Es hacer cumplir toda la normativa que viene del rectorado y que nosotros tenemos aprobada en la Facultad de Odontología. Que la cumplen todos los docentes. ¿Usted sabe cuántos docentes hay en la Facultad de Odontología? Porque me nombra dos personas. ¿Usted sabe cuántos docentes hay? ¿Juntos? No, ¿cuántos docentes hay en total conforme a la planta de docentes de la Facultad de Odontología? 384 personas. Y son dos personas las que tienen problemas. Tres, cuatro. Justamente personas que conforman un gremio con los cuales nosotros no vamos a transar. Mire, nosotros estamos haciendo una presentación legal y formal ahora contra los cargos que fueron negados a la Facultad de Odontología que vinieron de la convocatoria de docentes universitarias donde nos pedían que estas personas que fueron dadas de baja la incorporemos las asimilamos y posteriormente iba al penitenciario. Como no quisimos, nos sacaron los cargos y distribuyeron a otras facultades. Nosotros estamos haciendo la presentación para que se sepa esto. Entonces, estas son las cuestiones en las cuales yo no voy a estar de acuerdo nunca. Primero, porque defiendo a mi docente. Segundo, porque no estoy de acuerdo con la forma. El caso del profesor Segovia, usted me va a corregir, doctor, es de 2013, ¿no? ¿2012? Mire, creo que fue el 2013, que fue lo que le dije hoy. Se le había dado por dos años. ¿Y a 30 años como profesor y terminó siendo sesanteado? No, no, a ver, volvemos. No lo diga así porque si no parece que nosotros lo sesanteamos. En realidad no lo sesanteamos. El primer dictamen de la facultad fue darle por dos años. Y que él en dos años, y lo hablé personalmente con él, fue mi compañero de cursada de la carrera de ontología. Lo hablé personalmente. Y le dije que retire la nota de reconfiberación. Que ordene todo su desorden que tenía en la presentación de sus papeles. Y que dentro de dos años se le iba a dar como corresponde lo que él presentaba. El último curso que tenía en esa época de presentación, para que usted se dé una idea, fue del año 89. Entonces, yo creo que la decisión del jurado fue la que corresponde. Es un docente universitario. Entonces, volvemos. Se le dio por dos años. Ellos pidieron que se le reconsigere y que le exigían los cuatro años. Y los cuatro años no se le iban a dar en esa condición. Ahora, doctor Rosende, los concursos son abiertos. ¿Por qué ustedes los publican dos horas antes? Nunca publicamos durante Imposible. Usted sabe lo que llega a haber por esa... Pero nada es cierto, doctor. ¿Usted está ligado a reconocer...? No, 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 pero volvemos. Yo estoy hablando con un hombre perfecto que no comete errores. No, no, no. No está hablando con un hombre perfecto, pero con un hombre que se crió en la universidad y conoce lo que es. ¿O eso no le da garantía de que esté haciendo las cosas bien, doctor Rosende? Porque si usted no me deja explicar, la gente no se va a enterar. Mire, ¿sabe cuándo se inicia el proceso de llamado a concurso a un profesor? Seis meses antes de que se venza el concurso de renovación de cargo. Y los concursos, que se van a llamar en el semestre siguiente, se inician seis meses antes de que se realice el proceso de llamado a concurso. Para hacer un llamado a concurso, ¿sabe cuántas personas, entre facultad, antología y universidad, fiscalizan el proceso? Hay 120 personas aproximadamente. Son las que revisan todo y cada uno de los papeles y los procedimientos. Entonces, usted me está diciendo, hay 120 personas que están en contubernio con el decano de la facultad de ontología para hacer las cosas como él quiere. ¿Usted cree que eso es posible? Ahora, ¿le hacen firmar hojas en calidad de actas que dicen que la facultad de ontología es una marca y que si dan clases en la facultad de ontología no pueden dar clases en ninguna otra facultad a los profesores que quieren concursar? Mire, no tiene absolutamente nada que ver con eso. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, yo tengo docentes que son docentes de la facultad. Le pregunto yo, ¿le estoy preguntando si esto es así? No, no es así, porque no está escrito eso en ningún lugar. Volvemos, yo tengo docentes que son docentes de la facultad de medicina, que son docentes de la facultad de ontología, que son docentes de la facultad de humanidades, que son docentes de la facultad de ontología y absolutamente nunca le hemos hecho ningún problema. Y son docentes que tienen algunos, una antigüedad aproximadamente del año 2007, para que tengan una idea. Doctor, y en este contexto y, digamos, habiendo asumido hace muy poco, ¿no?, un nuevo mandato, ¿con qué perspectiva? Porque, digo, trabajar en un tema así, nosotros nada más entienda que estamos... ¿Reflejamos la ley? No, yo entiendo perfectamente. Lo que sí me gustaría, mire, la facultad de ontología es de puertas abiertas y mi decanato golpean la puerta y entran, no tienen que pedir audiencia. Sí, está bien, pero no somos nosotros, está pasando ahí, doctor, ¿eh? No, claro. No, bueno, pero no, no, volvemos. Lo que ustedes están diciendo no pasa acá adentro. No, lo que nosotros estamos diciendo... No, no, doctor, escúcheme, usted será decano, usted será decano que parece ser el decano de las carmelitas de calza. La información que nosotros tenemos, doctor Rosende, déjeme decirle, yo tengo muchos años, como usted tendrá muchos años de odontólogo, yo tengo muchos años de periodista. Lo que yo le estoy diciendo es que nosotros tenemos el reflejo de alguien de adentro de su facultad que obviamente no está conforme, escúcheme, doctor, no está conforme primero y fundamentalmente con su trato autoritario, prepotente, dueño de la verdad, a veces violento, en esa viralización donde usted habla del doctor Pira, usted es un hombre absolutamente violento. No me puede decir... No, pero ¿qué es un video editado? ¿Cómo se transformó parte de las tres horas y media de diálogo que yo tuve con los alumnos? Yo no edité nada, yo no edité nada. Lo que yo mostré, lo que yo mostré en ese audio donde usted habla del doctor Pira es absolutamente violento, doctor... Mire, yo primero desconozco ese video como real, que ese video fue editado y fue subido a las redes por ellos mismos. ¿Me entiendes? Eso fue subido a las redes por ellos mismos. O sea que todo lo que se dice y se habla desde el seno de la universidad, que parece una universidad privada dentro de una universidad pública, esto no es cierto. Ah, universidad privada. Perfecto. ¿Usted sabe cuánto recibe la facultad presupuestariamente dentro de la universidad? Yo lo que le estoy diciendo es el modo operandi de la venta de kit y todas estas cosas. ¿Sabe cuál es el presupuesto? ¿Sabe cuál es el presupuesto? Es el presupuesto más bajo de la universidad. ¿Sabe cuánta plata tiene la facultad de ontología para poder sostener durante el año todas las actividades que se realiza? 14.800.000 pesos. ¿Sabe cuánto pagamos con factura de luz, de agua y de recolección de residuos patológicos? Casi 10 millones de pesos. ¿Sabe por qué se sostiene la facultad de ontología? Por los recursos propios que genera. Desde el posgrado, desde el hospital y desde los... Ahora, yo lo que le pregunto, doctor... ¿Me voy a dejar terminar? ¿Me voy a dejar terminar? Porque es importante que se sepa. ¿Sabe cómo se generan esos recursos? Porque hay un sinnúmero de docentes que donan parte de lo que deberían ganar en sus cursos y carreras de posgrado para que la facultad de ontología genere un recurso propio genuino. Que además de cumplir su tarea de docencia, de investigación y de extensión, le dedican un tiempo para trabajar en el posgrado. Y otros docentes que además de hacer todas las tareas que tienen que hacer, le dedican horas al servicio y al hospital para que pueda generar sus recursos propios. Entonces, la facultad de ontología, al día de hoy, sobrevive por los recursos propios que genera. Y no forma parte de esos recursos propios de los kits que usted menciona de los alumnos. Y eso le aseguro. Y si quieren venir a mirar los papeles, están invitados. Como están invitados todos los alumnos y todos los docentes a preguntar lo que quieran en el departamento contable. Somos absolutamente abiertos y transparentes. Y eso molesta a la gente. Bien. La pregunta que le hago. ¿Qué postura va a tomar ahora cuando no fue rector a quien usted apoyaba? ¿Va a hablar con el doctor La Rosa? ¿Cuál va a ser su actitud? Yo soy democrático. ¿Usted cree que la universidad se va a frenar porque una persona que yo quería que llegue? Porque, a ver, volvemos, yo no voté a una persona. Doctor, eso no le pregunté. Le pregunté qué actitud va a tomar usted como decano de ontología. Yo pertenezco a la universidad. Hablaré con todas las personas que tengo que hablar, como siempre lo hice. A ver, yo trabajé con gente que nunca acompañé en su elección como rector. Y no he tenido ningún tipo de inconveniente. Entonces, no veo porque haya que tener algún inconveniente ahora. Haremos lo que tenemos que hacer, cumpliremos, porque la universidad tiene que seguir adelante. Y la facultad de ontología también tiene que seguir adelante. ¿Va a seguir adelante de la misma forma? Discutir este tipo de cuestiones, ¿sabe lo que hace? A ver, esto nos lleva de vuelta al pasado. Hay gente que se quedó en el pasado. Y eso no lo digo yo. Lo dicen, a ver, sus propios currículum, sus propios legajos, y sus propias recomendaciones de cada una de la evaluación. Todos los docentes de la facultad de ontología tienen, a ver, su vida dentro de la facultad en un lugar que se llama departamento personal y en un lugar que se llama Secretaría de Agencia. Entonces, esta gente que hoy sigue manifestando este tipo de situaciones es gente que quedó atada al pasado y fuera del contexto. Entonces, hoy nosotros tenemos que estar discutiendo este tipo de situaciones y no estamos discutiendo la ontología digital. A ver, seguimos enseñando como de la prehistoria. Entonces, nosotros, a ver, yo tengo una tarea muy importante que hay que adecuar a los fines del siglo XXI a la ontología y al albore del nuevo milenio. ¿Entiendes? Entonces, estas cuestiones que estamos discutiendo, lo único que hacen es generar un atraso en lo que realmente tenemos que hacer. Y en esa perspectiva yo vengo a la facultad de ontología nuevamente a ser decano para que estas situaciones poner un pie en el acelerador y poder introducir a la ontología en los cambios de desarrollo tecnológico que fueran aglomerantes. Ahora, ¿por qué muchos profesores, docentes y exalumnos se alejaron de la facultad porque no se permite la participación o la opinión externa a su propio núcleo que son todos los que conforman profesores, no profesores, dentro de la facultad de ontología con nombre y apellido los alumnos lo denuncian por malos tratos, por... Le pregunto... Bueno, yo no tengo que denunciar, a todos nunca denuncian. Está bien. Bueno, perfecto. Pero, a ver, obviamente, le van a denunciar a usted, doctor Rosente, porque a usted le tienen miedo. A una persona, a una persona que me dice a mí que en ese video que nosotros publicamos, que nosotros pasamos, no es usted, y es usted el que está hablando. Yo no entiendo, usted es un negador, es un negador, Y no sé en qué fragor de discusión habré estado en ese momento de ese video, porque yo no lo firmé nunca. Entonces, volvemos, a ver. ¿Usted quiere saber la verdad? ¿Me pregunta? Yo le respondo. ¿Usted tiene pruebas para decirme que lo que está viendo es real? Bueno, muéstrame las pruebas. Pero le vuelvo a preguntar, doctor, le vuelvo a preguntar. Fue el motivo de la conversación que tuve durante tres horas y media con los alumnos. A ver, le pregunto. Y si quiere que pasemos el video entero, yo no tengo ni un problema. Yo no lo voy a ver. No, no, no voy a hacer un programa de preorado. En ese video, los alumnos contaban todo el descontento que había con un sector, con un sector de profesores, y contaban todo lo que los profesores hacían. Eso lo habilita a usted a hablar del doctor Pira, de la forma que habló. No, mire, yo no quiero hablar del doctor Pira. La realidad del doctor Pira es el doctor Pira. Y yo hablé siempre de un ámbito académico. Yo no le llevé ni siquiera al campo profesional de él. Doctor, le vuelvo a preguntar. Quiero que sepa que yo me he cruzado muchas veces en muchos cursos con el doctor Pira y dos metros antes de que me acerque me pasa la mano. Por eso, este tipo de comportamiento es un poco asincrónico y yo no lo entiendo porque acá nunca vino a hablar conmigo, absolutamente nunca vino a hablar conmigo. Me hace presentaciones fuera de términos de denuncia que se le respondieron en absoluto. Y sale a hacer todo este tipo de maniobra cuando él apoyaba a un candidato de rector un día antes de la asamblea. Entonces, cada uno podrá sacar un candidato de rector que tiene. Doctor Rosende, nosotros tenemos este material desde hace... de larga data. De larga data. ¿Usted tiene larga data? ¿Y la pasé? ¿Quiere saber cuál es? Cuando yo hablé de un video con los alumnos la semana pasada. Pero doctor Rosende, le estoy diciendo... A ver, ¿vio? A ver, volvemos. ¿Usted tiene larga data? ¿Sabe cuándo yo hablé con los alumnos la semana pasada? Sí, sí, eso está claro, doctor. Sí, doctor. Bueno, y entonces, de larga data de qué tiene usted. Esa videoconferencia, sí, estamos hablando en general de toda una serie de... Póngase a acuerdo porque me dicen una cosa, ¿cómo me cambian? Doctor Rosende, ¿el material que ustedes tienen? ¿De qué material me hablan? La denuncia... ¿Qué denuncia? Esa denuncia fue presentada un día antes de la asamblea. Doctor, las denuncias del INADI, las denuncias de los alumnos, la denuncia de los docentes que no pueden ir, de los exalumnos que no pisan en su facultad. Pero déjeme decirle, doctor, porque si no, si no usted, escúcheme, estas denuncias en contra suya de sus malos tratos, de su... ¿Dónde están? La tenemos hace mil años. No, no, ¿dónde están? No, no, la denuncia... ¿Dónde están la justicia, la justicia federal y la justicia presentada en la universidad? ¿Dónde están? Las denuncias no llegaron... Las denuncias no llegaron mediáticamente, doctor. Los alumnos le tienen terror, no se animan a denunciar porque le tienen terror a usted, a los consejeros, a los... Pero sí, doctor, no me va a enseñar a mí a hacer periodismo. No, doctor, yo reviso mi fuente y le aseguro. Yo... Bueno, doctor, que no se enganche no quiere decir que yo no haga mi trabajo. Docentes, exalumnos, docentes, exalumnos, hay una cantidad de gente que no pisa la facultad porque tiene serios problemas con usted, doctor. No sé quiénes son de las personas que ustedes están hablando y si no pisan la facultad, mire, ¿sabe cuántas carreras tenemos en la facultad de ontología? 11 carreras especialistas, 2 maestrías, un doctorado, 3 especializaciones. Tenemos 5 tecnicaturas y una infinidad de cursos de posgrado y ¿sabe quiénes son los que nutren todas estas gradadas en 8? Entonces usted dice que ningún docente, ningún graduado pisa la facultad de ontología, eso a mí no me consta, eso lo dice usted. Volvemos, ¿usted sabe que todos los círculos y colegios del nordeste argentino estuvieron presentes el día que yo asumí y que teníamos un proyecto de trabajo en común? Entonces usted me dice que todo el mundo no viene y que eso para mí también me consta, ¿usted eso lo dice usted? No, no, doctor, yo no puedo decir una cosa, yo no soy alumna de ontología. ¿Su sobrina es la que está a cargo, forma parte del gabinete también su sobrina? ¿De qué gabinete? Del gabinete donde realmente se deberían realizar las denuncias. ¿Su sobrina trabaja en la facultad? Es docente por concurso de la facultad de ontología, ¿sí? Es docente por concurso. ¿Su esposa también es por concurso? Por supuesto, todos dicen por concurso, todos entran por concurso. Ningún docente de la facultad de ontología entra por concurso. Y permítame aclarar algo que usted dijo el otro día y voy a defender porque voy a tomar cartas del asunto porque no creo que sea así. A ver. Usted el otro día se refirió a los docentes que tienen mayor dedicación en la facultad de ontología. ¿Que tiene qué? Y que llegan a dedos, por eso, que son levantados por mi dedo los docentes que tienen mayor dedicación en la facultad de ontología. No, usted dijo eso al doctor Pira. No, usted dijo eso al doctor Pira en el audio. ¿Quiere que lo pasemos? Yo no dije eso al doctor Pira en el audio. Lo dijo usted en su programa y lo tengo grabado. Entonces, volvemos. Usted dijo eso y yo quiero desmentir totalmente. ¿Usted sabe cómo llega un profesor un auxiliar a tener una mayor dedicación en la facultad de ontología? Primero, que la facultad de ontología de todas las unidades académicas de la universidad es la única que cumple con una resolución que habla que los vetarios que transitan un proyecto de investigación durante seis años al culminar su tarea de formación deben recibir en cada unidad académica una mayor dedicación. ¿Y sabe qué? Terminan con un título de doctor y docencia y gestión. ¿Qué significa? Que tienen el título máximo de la universidad y a su vez tienen docencia y gestión que les hicimos de adentro de la facultad. Pero a su vez cada uno de los que tiene la mayor dedicación tiene que tener una especialidad. en el área donde esté y en esa exigencia la facultad de ontología lo acompaña en su proceso de formación con una media beca o una beca plena si la tiene que hacer fuera de la estructura de la facultad de ontología. Y eso lo pagamos con recursos propios. Estamos hablando con una beca plena hoy, está cerca de un millón y medio de pesos y estamos hablando que una media beca hoy significa casi 700 mil pesos para una carrera de formación disciplinar. Entonces, ese sacrificio lo hace cada uno de los docentes para poder llegar a una mayor dedicación dentro de la facultad de ontología. Y eso lo quiero reivindicar. Bueno, ¿algo más que quiera decir doctor Rosende? Pero la verdad que... Absolutamente, puedo responderle todo lo que usted me quiera preguntar. Yo estoy para eso. Bueno, vamos a escuchar, si a usted le parece me gustaría compartir el audio de la... donde usted habla... Es poco, ¿no? El audio de cuando usted está frente a los otros... En una videoconferencia con alumnos de cuarto y quinto año. Escuchemos, por favor, y entonces usted me aclara. Ese audio es un audio evitado, sacado de contexto es real. Así que si usted va a pasar algo que es real, páselo, yo no tengo problema. No es usted el que habla ahí. No, no, yo no soy en esa perspectiva de la que ustedes están presentando. ¿Y eso en qué contexto? Porque usted... Yo no... Mire, no sé porque yo no lo firmé ni lo edité. Es un audio que está filmado con un teléfono celular y se nota. No es un audio que se bajó de una computadora. ¿Usted no dijo que el doctor Pira fue nombrado a dedo, doctor? ¿Cómo? ¿Usted no dijo en esa videoconferencia que el doctor Pira fue nombrado a dedo? No, lo que yo dije, por eso, está sacado de contexto, lo que yo dije es que hubo un pacto de formación con el doctor Pira que nunca lo cumplió porque ya pasaron 18 años y que se hizo la designación que yo firmé la resolución de designación de profesor interno. Eso dije yo. Eso es lo que yo aclaré. Pero usted dijo recién que yo dije que Pira fue nombrado. ¿Cómo? Usted dijo que yo fui la que dije eso y ahora reconoce. No, no, no. No, no. Yo lo que le dije es que usted habló de las mayores dedicaciones. El doctor Pira no tiene mayor dedicación y también yo sí le digo ahora que la resolución de designación del profesor adjunto a cargo de la materia interinamente hasta que se llama concurso la firme yo. Yo le diría, doctor, yo le diría, qué sé yo, de corazón esto, trate de uno generalmente no puede cambiar pero puede modificar. Modifica actitudes dentro de la facultad porque realmente yo le digo que colapsa el mensajero detecto de las cosas que pasan dentro de la facultad que tiene que ver con los... Yo le invito a que venga a la facultad. No es un mensajero detecto. Venga a la facultad. Venga, yo le invito a que se ponga a la facultad. Yo le acompaño o si quiere recoger sola puede hacerlo. Venga y revisa el terreno, señora periodista. Así se va a enterar de la verdad. No es lo que usted quiere que le llegue y de quién le manda. Miren, sabe quién subió el video. ¿Sabe qué, doctor Rosente? Le quiero contestar a usted y a otra persona que está escribiendo. ¿Sabe quién subió este video? Un chico de 21 años de Laguna Brava que no lo tiene que ver con la facultad. ¿Cómo sabe usted eso? Bueno, que usted está averiguando esto, eso es peligrosísimo, doctor. Bueno, algunos toman esto como persecutor. Claro, que usted haga esto y que ataque a un chico de 21 años que vive en Laguna. Usted sabe, pero aparte fíjese en el contexto que me dice. Usted me dice un chico de 21 años que vive en Laguna Brava. ¿Qué me importa a mí donde pueda vivir un chico? Eso le está dando un docente y le está dando una persona que es ajena a la facultad de ontología. Pero debe ser que lo vio, lo vivió. ¿Cómo usted dice que no? ¿Cómo lo va a vivir si nunca fue alumno de la facultad de ontología? Nunca fue un docente de la facultad de ontología. Nunca fue docente de la facultad de la facultad de ontología. Acá me dice que yo quiero que un oyente me dice no pueda atacar de esta manera al doctor en una entrevista. Yo quiero decirle a la señora que me está escribiendo o al señor que me está escribiendo es que yo lo único que estoy haciendo con el doctor es trasladarle las 159 denuncias mediáticas que han llegado a este programa. No, no. Perfecto. No, doctor. Escúcheme, escúcheme. Doctor. Ahora, modifique actitudes porque usted es una persona que... No, perdón. Mediáticos no. Disculpame, María. Hay sentencias judiciales, doctor. Hay sentencias judiciales. Bueno, Caso Latín y Segovia, por ejemplo, que tienen... Pero eso no es... A ver, yo no tengo absolutamente... Por eso, ustedes lo están sacando de contexto. Yo no tengo absolutamente nada que ver en esa denuncia. Esas denuncias fueron presentadas por ellos por una cuestión de relación con la facultad de ontología. con el tema que terminamos de hablar. Entonces, no hay una denuncia con el doctor Rosende porque volvemos. Yo no tomo la decisión en esta facultad, la tomo del consejo directivo. Es más, esta decisión que tomó la facultad de ontología fue aprobada por el consejo superior. Entonces, a ver, ¿nos estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo? Ustedes están trasladando una cuestión personal con el doctor Rosende, cuestiones que son desde ya hoy de la universidad. Porque la universidad aprobó esto actuado por la facultad de ontología. Le aclaramos que no es nada personal, doctor, por lo menos. Pero volvemos, entonces, ¿por qué nos informan y averiguan realmente esa denuncia mediática que tienen? No, pero tampoco va a tardar en nuestro trabajo. Mire, acá me decían una de las cosas... No estoy tratando para nada su trabajo, lo que le estoy diciendo. Ustedes lo están presentando a la comunidad de una manera que no es la real. Bueno, está bien, perfecto. Y bueno, usted tiene su realidad y a lo mejor... No, no, si hay denuncias es porque hay otra realidad porque si no es usted... Usted no tiene denuncias en el INAD. Pero doctor, si usted tiene una denuncia, si tiene denuncia, si usted tiene... En el INAD, ¿hay una denuncia sólida en la justicia nacional o pública? ¿Dónde hay? Usted no tiene una denuncia en el INAD y... Doctor... no tengo una denuncia en el INAD. No es una denuncia. En el INAD no se denuncia. Ah, no? En el INAD se hace las presentaciones y fue dada de baja porque hicimos la contestación de todos... Vamos a sacar al titular del INAD que entonces nos mandó todas las cosas para la miércoles. Averigüen. Sí, sí. Sí, vamos a averiguar, les prometo que vamos a... Averigüen, vayan tranquilamente a averiguar en el INAD y se dio de baja la presentación que hicieron esas dos personas. Persecución porque se le exige lo que se le exige al resto de los docentes. Mire, usted me... Acá hay algo que me dicen alumnos de la FUNE y de distintas grupaciones. Cuando uno ingresa a la Facultad de Derecho o a cualquier facultad del campus se encuentra con carteles, con estudiantes estudiando, repasando. Es parte del folclore de la vida universitaria. Al ingresar a la Facultad de Ontología te das cuenta de cómo se maneja. No le dejan pegar un cartel a nadie. Los chicos se juntan a estudiar en las mesas de la Facultad de al lado. Manejan la facultad como si fuera un consultorio privado. Nadie habla, nadie se mueve. Entran y no es un ambiente... No es un ambiente universitario, es un lugar privado. ¿Usted cree que yo puedo colgar un cartel dentro de un lugar donde se está trabajando con pacientes? En realidad, ¿ustedes piensan eso? Entonces, somos facultades distintas. Es lo mismo que usted me hiciera comparar a mí con la Facultad de Humanidades, con la Facultad de Arquitectura. Nosotros somos una Facultad de Salud. Entonces, no podemos tener ese comportamiento que ustedes creen que como en las otras facultades se hacen. Nosotros le tenemos que tener... Me quedo con el... Pueden hablar con todos los delegados de Juntos, pueden hablar con todo el Centro de Estudiantes, pueden hablar con los consejeros estudiantiles, pueden hablar con quienes quieran. Yo no tengo ningún problema. Yo quiero... ¿Vos tenés ahí... No es que el doctor Rosende desde hace 40 años hace que la Facultad de Autología sea como eso. Yo quiero terminar con un... ¿Tenés una parte del discurso que se lo dijo Delfina Beirabé cuando usted asumió ahora nuevamente? ¿Qué es con lo que yo me quiero despedir de usted realmente? ¿Tiene los micrófonos de Continental cuando quiera? Sí. Para lo que quiera. Yo quería hablar con usted porque si no, no tengo la otra parte periodística que es lo que yo le pido a usted. Que usted tenga la otra parte, no la del personal que trabaja, sino de los otros, de los alumnos, de los exalumnos que no van, de los profesores que a lo mejor no son aceptados. Nosotros tuvimos 11 carreras doctorados, doctorados, todos los graduados, debería modificar su actitud con el alumnado. Después le voy a pasar la cantidad de alumnos que pasan en el posgrado por la Facultad de Ontología que son graduados. Está bien. Sí, sí, sí. Me despido con esto. ¿Cómo le dijo Delfina Beirabé cuando asumió? Bueno, la doctora Beirabé hizo el repaso primero de la gestión de la saliente, la decana Giglione, y después a usted le deseó que pueda desarrollar sus labores con convivencia democrática sin violencias ni discriminaciones de ningún tipo para seguir apuntando al crecimiento de la universidad. Estoy leyendo el textual de... En ningún momento me consta que haya hecho eso la doctora sino de mi persona. Escúcheme, doctor. Estamos leyendo el textual de lo que dijo Delfina Beirabé del desgrabado. No se decidió a mí. Doctor, haga un shock en su vida y trate de darse cuenta que algunas actitudes... Todos los días lo hago. Todos los días lo hago. Usted es un negador, doctor. Usted es un negador. Bueno, bueno, para usted es un negador porque yo no voy a aceptar... Pero nada de las cosas que le dijimos es cierto, doctor. Usted es un decano no de odontología de la Carmelita de Calza. Yo hice todo lo que quiera de lo que está hablando y mire si realmente hay algún caso de persecución. Por lo menos, todo lo que usted está manifestando lo cumplen absolutamente todos los docentes de la facultad. Porque dos docentes no cumplieron y pasó lo que pasó. Usted está diciendo que en la facultad de odontología pasa esto y no pasa esto. Esto no es la realidad de la facultad de odontología. Mire, yo hasta frente a mi cara en mi despacho tengo 60 renovaciones de cargo. 60 renovaciones de cargo tengo y esto no pasa. Y no pasa ¿por qué? Porque todos estos docentes cumplen exactamente con la resolución 956 que es la que dice lo que tenemos y no tenemos que hacer todos y yo me incluyo porque yo también tengo que cumplir. Entonces, esa es la realidad de lo que yo le puedo decir. Ahora, si usted tiene otra realidad yo le invito a que venga y revise todo lo que usted quiera revisar desde los papeles y digamos la verdad de los papeles. Volvemos, yo no me voy a entrar en un terreno mediático porque no es lo mío, porque no es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer la verdad escrita en los papeles. Eso es lo que yo tengo que mostrar y por qué hacemos lo que hacemos desde el punto de vista administrativo. es siempre. Usted dijo por el doctor Pira que es una persona asincrónico, ¿no? No, no, yo no dije por el doctor Pira. Yo dije que hay algunos docentes que son asincrónicos porque tienen un comportamiento que no es real. Entonces, cuando hablamos de, a ver, volvemos, cuando hablamos de este tipo de situaciones, bueno, yo con el doctor Pira, a ver, la última vez que lo vi fue en diciembre en un curso novedad que me fui a tomar dos metros antes que llegué a la mesa de la cafetería que hicimos en el intervalo, me pasó la mano y me saludó como si nada pasara. Y hoy está haciendo este tipo de cuestiones. Entonces, a ver, hay cosas, hay comportamientos que no entiendo. Pero bueno, cada uno tiene derecho a comportarse como quiera. Yo acepto. Pero usted dijo por el doctor Pira que es una persona que pasa, le pasa la mano, lo saluda, es una persona, dijo por el doctor Pira que es asincrónico. No, no, yo le dije que tiene comportamientos no me digas lo que usted dijo porque esto está grabado, doctor. Usted dijo que el doctor Pira es asincrónico. Comportamientos asincrónicos, dije yo. ¿Cómo? Comportamientos asincrónicos. Ah, bien. Perfecto. Eso es lo que le dije. No está en sintonía entonces el doctor Pira. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a usted. Y cuando quiera está invitada a la Facultad de Antioquía. Para todo lo que quiera ver. Bueno, dele, cómo no. Muchas gracias. Gracias a usted. Que tenga buen día. Hasta luego. El doctor Rosende. Rocky, Eduardo. Rocky, Oscar. Rocky, Oscar. Ah, Oscar Rosende. Rocky, Oscar Rosende. Está bien. Tiene su versión, su posición. Ahora, lo que estamos diciendo está documentado, son documentos públicos, las denuncias están formuladas tanto en el Ministerio de Trabajo como en el INAVI. Podemos sacar...